Oye tú, ¿cansado de despertar y ver tu mismo brazo derecho? ¿Cansado de no tener fuerzas al tirar granadas? Sí ¿Cómo cansa este coche? ¿Cansado de manejar tu vehículo con el mismo brazo? Sí ¿Cansado de apremiar el gatillo en tu arma? Oh puta madre, ¿cómo cansa esta arma? Pues, ¿adivina qué? Eso nunca cambiará Pero aquí tendremos algo nuevo, algo mejor No te hará ni más fuerte ni más inteligente Pero te hará ver más cool ¿No es cierto? El brazo robotimil Bueno, solo será una cortadita Amputate el brazo con uno de nuestros expertos Oh diablo, es por el brazo equivocado Compra un brazo robotimil y empieza la diversión Si te cansa de golpear y golpear, pues activa su modo automático y golpeará por ti De cara que te atropella en el lance para sus casos Pues el brazo robotimil aguanta eso Y más Hey putas, ahora no me podrán hacer nada Tengo el brazo robotimil E el brazo robotimil El brazo de brazo Así, la verdad Uyentra Además, las serás ganadas veintimil veces mejor. Ahí les va, putas. Como si fuera mucho, les traemos un pack, vete y saca, un pack de asesinatos, muy chido. Nuevo brazo Robotimil, compre 900 ahora. Desde que compre el brazo Robotimil, mi vida ha mejorado, me saco achado, me saco achado, me saco achado. Cállate, putas. Mmm, suena convincente. Otro cliente, satisfecho, llame ahora. Desde que compre el brazo Robotimil, puedo volar, eso creo. Desde que compre el brazo Robotimil, me volví blanco, jeje. Oh, demonios. Desde que compre el brazo Robotimil, encontré el verdadero amor. El brazo Robotimil no sirve para nada, del anterior mencionado se oxida con una ligera exposición al oxígeno y causa cáncer. No fume. Próximamente, mejoras para armaduras. Una llama que no sirve para nada y te hace ver como un retrasado mental y unos corazones de gente super gay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!